Doctor, cuéntenme un poquito de usted, nombre, especialidad. Bueno, mi nombre es Ariel González, soy médico traumatólogo y deportólogo. Llegué al conocimiento de las células madres a través de justamente otros congresos de mi especialidad. Me parece que es algo novedoso para mí. Por eso asistí a este curso, que me pareció realmente muy didáctico, muy práctico. Con una capacidad enorme de los docentes. Y bueno, es un camino que pienso empezar a recorrer. ¿Qué te pareció, digamos, el material que recibiste, la organización del curso? Excelente. De primer nivel, tanto el material, la organización, el servicio completo. ¿Sería algo que recomendarías a otros colegas que pudiesen tomar? Sí, sí, por supuesto. Y ahora, en el futuro de tu práctica, dentro de lo que es ortopedía y traumatos, ¿cómo ves este camino? ¿Si crees que puedas beneficiar a tus pacientes? Sí, absolutamente. Creo que me falta mucha todavía capacitación, pero me parece que hay suficiente evidencia científica como para empezar en lo particular, comenzar a probarlo. Excelente. Gracias. 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 Gracias.